El hecho se registró pasadas las 4 de la madrugada en el parqueo Tiquico, ubicado 50 metros al norte de Plaza González Víquez, en San José. Al parecer, cinco sujetos primero intentaron asaltar a un guarda privado, identificado como Mayno Rivera, pero no lo lograron. Tras el fallido intento, cuatro de ellos decidieron ingresar al parqueo. Amordazaron al guarda, identificado solo como Jorge Luis, y le propinaron una puñalada. Tras esto, intentaron robar algunas pertenencias, así como varios vehículos, mientras el quinto hombre los esperaba en un Hyundai Rojo. Sin embargo, los cacos no contaron con que el guarda que primero intentaron asaltar los denunció a la policía. De inmediato, la fuerza pública se presentó al sitio y detuvo a los sujetos con las manos en la masa. El guarda que denunció la situación conversó con el corazón de la noticia. Por su parte, el oficial de la Fuerza Pública, Ricardo Calvo, comentó la labor que realizaron cuando llegaron al sitio de los hechos. Al llegar al lugar, se observa un vehículo un poco retirado de este taller y se procede a ingresar al taller. En el mismo se encuentra al guarda, debajo de una mesa, amarrado, con una puñalada en la espalda. Y cuatro elementos más adentro, se sospecha que son los que iban a cometer el asalto. Ellos intentaban robarse algo, ya llevaban algo, más o menos, ¿qué pretendían ellos robar? Bueno, lo que hay aquí cerca de la salida es un compresor, una caja que está cerrada, un candado, y tenían listo lo que es un home theater, un televisor, y bueno, se sospecha que los mismos querían llevarse por lo menos uno o dos noventas del lugar, ya que, perdón, vehículos, ya que los mismos tenían las llaves de varios carros dentro de las pertenencias de ellos. Los detenidos fueron identificados con los apellidos León Hernández, Blanco Pérez, Chinchilla Flores, uno de apellido Bermúdez, y el quinto, un menor de edad. Los cinco malhechores fueron puestos bajo las órdenes del Ministerio Público.